Hola, buenas tardes. Acá me ven, como verán, estoy ya en el tren, camino al aeropuerto. Ansiosa, pero contenta. Así que bueno, les voy a contar un poquito qué va a ser esto de presentar mi libro allá en Benito Juárez, Cumple tu sueño. Surgió esta posibilidad que me encantó, andaba buscando una editorial en Argentina. Las que me habían respondido no buscaban, o sea, buscaban más por ahí novelas o ficción. Y así que buscando de la biblioteca y entre otras cosas, una cosa fue llevando a la otra y encuentro Z-Centuria Editores. Y cuando veo que era de Benito Juárez me encantó porque digo, bueno, qué más puedo pedir que sea encima local, de mi pueblo natal. Así que más que contenta, me comuniqué con Martín, que bueno, charlamos, después firmamos el contrato y demás. Para los que no conocen Cumple tu sueño, es mi libro. Este libro lo escribo en realidad dos años después de mi primer viaje a Inglaterra, que era cumplir ese sueño de conocer Londres y de estar ahí en esos lugares que tanto había soñado de chica. Fueron pasando tantas cosas previas al viaje, lindas, señales, muchas cosas que en el libro las cuento. Y posteriores se fue dando todo tan bien que yo dije, esto lo tengo que escribir, tengo que volcarlo en un libro. Quería que todos conocieran y supieran cómo se podía uno llegar a cumplir un sueño a pesar de que fuera prácticamente imposible a ese momento. Yo eso también lo escribo en el libro, lo cuento. Al momento de la decisión de hacer ese viaje, solo tenía la entrada para el recital, pero no sabía ni siquiera si iba a conseguir el dinero para pagar el viaje en absoluto. A mí lo que me llevó a decidir, a tomar la decisión de decir, es ahora, el momento, fue una etapa que estaba realmente muy mal, que sabía que no era lo que yo quería como estaba, no encontraba la salida de avanzar, no estaba haciendo lo que quería, ya no lo estaba disfrutando. Era lo que yo realmente quería, me pregunto a mí misma. Entonces, digo, ¿qué es lo que realmente vos siempre quisiste? Y ahí me vino a la mente conocer Londres, digo, siempre fue eso. Y ahí dije, voy a ir a Londres. Y así fue, y fue muy loco, porque bueno, ahí empezó todo. Se fueron haciendo un montón de conexiones y cosas que dieron que lograra hacerlo en un tiempo prácticamente récord de dos meses, tres meses, la preparación, hasta que viajé. Así que realmente fue algo de loco. Y lo mismo fue cuando decidí venirme ya a vivir, que también dije, bueno, es ahora. Y me vine a vivir con una sola valija, sin saber dónde iba a ir a trabajar o vivir ni nada. Pero sabía que acá era mi lugar y que debía estar acá, que iba a estar bien. Esa fue la motivación y lo que me sacó de esa, ya no era zona de confort, era una zona de inconfort, podría decirse, en la que me encontraba y ya no quería más eso. Quería realmente salir adelante, progresar, hacer, ya no era yo, no era mi esencia esa. Necesitaba reencontrarme conmigo misma, con la Florencia, que yo sé que puedo ser. Los valores que tengo, la iniciativa, esa que siempre va para adelante, que no se queda. Y es esta, la motivadora, la que me dicen, te admiro que vos te hayas sido así, que si yo pudiera, y en fin, esa soy yo. Tu sueño está orientado y dedicado a todas las personas que tienen un sueño postergado, que por distintos motivos no se animan a llevarlo a la realidad, que lo han dejado en un cajón cerradito, como para más tarde, y ese de más tarde nunca llega, por distintos motivos, sea familiar, económico, entorno, el que quiera. Todos tenemos sueños, todos queremos lograr algo, así que no hay edad en absoluto para cumplir un sueño. Desde niño hasta una edad, puede ser 90 años o más, y tener un sueño, y lo, cuántas veces vemos en la televisión que se han recibido de profesiones como médico, abogado, personas muy mayores, y bueno, cumplieron su sueño. Eso es lo que apunto con este libro, que todos puedan hacer algo, que no quede ahí postergado, simplemente porque, porque a veces también la gente te dice, no, ¿qué vas a hacer eso? ¿para qué? ¿te va a ir mal? Y si llevamos el apunte de todo eso, y nunca avanzamos. Bueno, de nuevo, Cumple tu sueño, que salió en 2020 acá, en Amazon, y fue el bestseller, en agosto y en diciembre se editó en formato físico, en inglés y en español. Está ahora la presentación con una sorpresa, con un nuevo libro, un segundo, que está dedicado a la gente y al pueblo de Benitojuanes, con mucho cariño fue escrito. Ese es el segundo, y sí, estamos, mejor dicho, estoy trabajando en uno más, pero va a ser cuando vuelva de este viaje. ¡Gracias!